Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. ¡Saldina! 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 ¡Ale, va! El mundo requiere leche. Y esto se sustenta por el crecimiento de la población y el aumento del consumo. El sector agropecuario mundial tiene que prepararse para afrontar el aumento en la demanda. La región latinoamericana está llamada a ser la encargada de atender este aumento. Consciente de esta realidad, Panamá fortalece su institucionalidad con la creación del Instituto Panameño de Ganadería de Leche para impulsar el desarrollo sostenible del sector lechero. Nos levantamos desde las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana llegamos aquí a las 4 y media. Estamos empezando el Dordeño a las 5 prácticamente. La verdad que no es un trabajo muy fácil porque es un trabajo que es de todos los días del mundo. Aquí no podemos decir vamos a dejar esto hoy, vamos a pasarlo para mañana. No. Llevamos todo en orden y sabemos muy bien cuánto se está gastando en alimentación, en todo lo que es medicina, todo lo que es la planilla. Y así vemos qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que arreglar para poder llevar una mejor administración. La agricultura familiar juega un rol importante en el desarrollo socioeconómico de los territorios y ayuda en este rol de la FAO en la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Este caso nace un proyecto IPAGAL, mida IPAGAL a raíz de una solicitud de asistencia técnica a la FAO para poder ayudar y coayudar en ese fortalecimiento institucional de los países en una agencia o en un instituto que ayudara al sector ganadero de Panamá en el desarrollo de esta agricultura familiar, en especial lecheros familiares. IPAGAL está jugando un rol interesante apoyando técnicamente a los lecheros familiares en mejorar su productividad, en entender las nuevas herramientas técnicas y científicas que se deben aplicar, sobre todo en áreas como el Arco Seco de Panamá. De hecho, IPAGAL sigue apoyando a estos pequeños productores y el acompañamiento de la FAO en este proceso ha sido interesante de manera tal de que se ha podido implementar metodologías para el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar. Cuando nosotros elaboramos el proyecto en conjunto con FAO una de las metas que teníamos era esa, obtener un apoyo técnico que nos ayude a modificar un poco los sistemas que hemos tenido de producción lechera en el país. Nosotros hemos logrado con ello tener especialistas de gran valía a nivel de Panamá por un lado y por otro lado especialistas internacionales que nos van a seguir apoyando en el desarrollo de todas estas actividades porque lo importante para nosotros es la capacitación del recurso humano. Una de las actividades y de las metas que tiene, digamos, la cadena de leche es el establecer todo lo que es un centro de adiestramiento lechero tropical para aprovechar todas esas bondades y todas esas tecnologías que están disponibles, digamos, en el mundo y que estamos viendo que Panamá por su condición de país tropical tiene acceso. sentimos que la producción de leche y está así demostrado es uno de los rubros que más se ha sostenido en los últimos 10 años en este país y por eso que nuestra intención es seguir favoreciendo porque esto es un sistema de producción de leche familiar donde todos realmente participamos. Así que damos la gracia a la FAO que está trabajando con nosotros con este proyecto y vamos a seguir haciendo actividades a nivel de todo el país. En este proyecto se realizaron diversas actividades de capacitación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje como Talleres para productores Talleres para técnicos Días de campo en fincas de productores líderes aplicando el concepto de escuelas de campo en donde la comunicación y transferencia de conocimientos es más directa de productor a productor y buscando nivelar la implementación de tecnología aplicada en las fincas del proyecto. Ellos llegaron a la casa con una condición que si tenía finca o no y querían ver cómo estaban trabajando yo las llevé y en la manera monte y con el favor de Dios hemos hecho dos cortes de silo este año que no lo pensaban nunca hacerlo. Cada día en la forma como se está haciendo el trabajo con la Ipagal y los productores lo vemos que se amplía cada vez más los conocimientos que pudieron tener nosotros los ganaderos pequeños y grandes y el grupo Ipagal en ese sentido. El proyecto contempló el acercamiento con productores de gran escala en producción de leche que formaban parte del grupo de líderes del proyecto generando la integración y colaboración mutua entre productores vecinos y motivando el deseo de superación por parte de los productores asistentes. Cada visita de los especialistas fue acompañada por técnicos del Ipagal lo que contribuyó fuertemente a que estos últimos participaran del proceso de toma de datos identificación de causas de problemas desarrollo de alternativas de solución y finalmente la implementación de las acciones. Primera vez que se realiza un día de campo en esta área que nunca me han visto como productor no se ha realizado nunca primera vez por la institución que ellos están la organización esa de la FAU y Ipagal y los compañeros, los ingenieros que lo apoyan como si hubieran apoyan a uno como productor como si hubieran ellos que ellos trabajan a hombro a hombro con cualquier productor y echar para adelante y seguir trabajando para tener las cosas como debe ser insistosamente. Agradecer nuevamente a la FAU por parte del ingeniero Luis Márquez que es el que más pues se hace llegar a nosotros y por parte del Ipagal del doctor José Ramón que de igual manera pues nos han acogido nos han tomado en cuenta para este proyecto para este grupo y con relación al futuro yo sí le veo mucho futuro siempre y cuando pues se le dé el apoyo de parte del gobierno Ipagal porque tú sabes que es una institución ¿verdad? y entonces pues después que tengan ellos prácticamente los recursos yo sé que ellos van a tener la mejor buena voluntad de hacerse llegar a los productores. en ese sentido pues nos sentimos muy orgullosos muy contentos y complacidos de que nos hayan tomado en cuenta en este proyecto como productor piloto en el proyecto de Ipagal. Vimos la necesidad de crear un ente aparte que sí se dedicara única y exclusivamente a eso a atender y a subir los promedios nacionales que están muy bajos de producción de lechería tropical en toda la República de Panamá y tomamos como centro del país como sede en los estudios que hicimos divisas el centro del país hasta que logramos constituir una asociación de interés público con su propia personería jurídica y una de las metas es que el Instituto de Ganadería de Leche de Panamá pueda operar por sí solo independientemente de cualquier institución pero que eventualmente en el mediano plazo estamos hablando cuatro a cinco años pueda ser un instituto totalmente autónomo totalmente independiente y totalmente autosuficiente en sus recursos para desarrollar estas actividades y poder crecer y dar un mejor servicio a futuro dependiendo de su propia actividad la ayuda de FAO para el fortalecimiento institucional fue fundamental siempre nos preguntábamos bueno a este proyecto hacia aquí en barrio dirigido y queríamos asegurarnos que esto perdurara y se perpetuara en el tiempo y la gran mayoría de nuestros productores de leche son productores lecheros familiares son explotaciones manejadas por los propios dueños son los dueños están día a día en esta explotación tomando las decisiones y son a ellos que iba dirigido todo este proyecto las alianzas público-privadas como el IPAGAL permiten el diálogo entre los actores de la cadena productiva beneficiando el sector lácteo nacional el apoyo del estado es fundamental en la sostenibilidad de estos espacios de diálogo que promoverá el desarrollo de la producción de leche en Panamá y este es un proyecto con el componente educativo de empezar a ser los más empresarios de que empiecen a ver cómo hay que hacer sus propios alimentos nos permite ir dándole otras alternativas al productor la idea es que cuando esto tenga su fecha de cumpleaños y termine haya más productores incorporados en las presentaciones que hicimos vimos cómo ha pasado mucho productor de grado B a grado A ahora necesitamos sacar un poco más los de grado C y traerlos a eso pero muchas veces estos pequeños productores no tienen la capacidad académica de cómo administrar una empresa que es lo que en realidad tienen Ipagal va a ser un gran apoyo nosotros ya hemos estado en reuniones muy importantes con Ipagal Ipagal era un proyecto ya es una cosa que se está ejecutando ya tiene sus cantidades de hectáreas sembradas de sorgo forrajero sus técnicas adecuadas tiene su selección de las fincas modelos que vamos a tener ya estamos hablando una cosa que ya están dando y eso va a ser un apoyo tremendo para este tipo de proyectos que queremos implementar para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural la 45a la 45a feria de veraguas te invita del 17 al 22 de febrero a este gran evento una feria familiar en donde encontrarás diversión artesanías juegos mecánicos y mucho más ven y aprecia nuestra exhibición pecuaria con juzgamiento de las diferentes razas de ganado festivales bailables competencias de lazos y entretenimientos para grandes y chicos la feria de veraguas un evento agropecuario, artesanal, industrial y turístico. Te espera del 17 al 22 de febrero en Zoná. ¡No faltes! Luis Montero es un joven emprendedor coclesano que decidió poner en práctica lo que enseñaron en el colegio y lo que aprendió con su padre. En La Pintada desarrolla un proyecto de hortaliza no tradicional. Su experiencia y tenacidad lo ha convertido en el mayor productor del área de cultivos como la berenjena, ñajú, calabaza, fucá, habichuela hindú y otros rubros muy apreciados por la cocina asiática. Está en sus planes incorporar nueva tecnología, aumentar la superficie de producción, mejorar el manejo post cosecha y hacer más eficiente la distribución y mercadeo de su producción. Con el Banco Nacional aumentaré mi producción. Luis Montero es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Echos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. Nenito Vargas y familia te invita a su tradicional hierra el domingo 28 de febrero. Habrá hierra libre, pul, campeonato, murgas, tamborito, cantadera, mejorana, Raquelita Castillo, Bebito Vargas, Lili Samaniego, Miguelito Cano, guitarra de los hermanos Huerta y en la noche, desde las 8, Nenito Vargas, Sammy Sandra, Saldobal y Osvaldo Ayala. ¡Ya lo sabes! Domingo 28 de febrero, la tradicional hierra de Nenito Vargas y familia. En ya no fuera el cocal de las tablas. Esperamos. ¡Ajá! Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional el Brangus, la raza fuerte del trópico. Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne, estas y muchas ventajas más te las da el Brangus. ¡Llámanos! Tenemos el mejor pie genético de la región, con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos. Ganadera JJ Agro, productores de Brangus, la raza fuerte del trópico. Torotrack, todo para su finca en un solo lugar. Contamos con toda la clase de equipos para preparar la tierra, para preparar alimento para ganado, equipos para semiprocesar granos, equipos para darle lluvia a tu tierra, equipos para granjas y para el manejo de animales y mucho más. Recuerde, Torotrack tiene todo el equipo para su finca en un solo lugar. Visítenos en nuestra sucursal de divisa frente al tránsito y en Panamá sobre la vía Tucumén. Llámenos a Torotrack al 233-6080, 233-6080. Recuerde, Torotrack resuelve las necesidades de su finca, todo en un solo lugar. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, presenta Proyecto Ipagal, fomentando la producción láctea de Panamá. Diseñar sistemas de riego que permitan la producción permanente de forrajes, garantiza la sostenibilidad y productividad de las explotaciones ganaderas, haciendo un uso más eficiente del agua y controlando la distribución de la misma, de acuerdo al requerimiento del cultivo en las diferentes etapas. Vimos la necesidad de crear un ente aparte que sí se dedicara única y exclusivamente a eso, a atender y a subir los promedios nacionales que están muy bajos de producción de lechería tropical en toda la República de Panamá. Una de las metas es que el Instituto de Ganadería de Leyes de Panamá pueda operar por sí solo, independientemente de cualquier institución. ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO, AgroSciences? Este año usé la semilla de dados 3383. Para mí me fue bien, la sembré, me gustó. Quiero volver a sembrarla y quizás siembre un poquito más este año. Nace con un vigor muy bueno, la planta fuerte, el tallo grueso y se mantiene un tamaño normal, un tamaño muy bueno y buena mazorca. Un maíz de 16 hileras que lo vi bastante favorable. Se comportó bien primeramente que nada en el campo. Un grano rojo, un grano que lo que usted siembra se vende más rápido y podemos tener mejor venta, más rápida. Si lo recomiendo. Y yo mismo quiero sembrar más, más cantidad. Quiero sembrar más cantidad y hay que sembrar. Dao AgroSciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Dao AgroSciences, felicita a Ganadera Cañasillas y a Jaime Chen por haber obtenido el más alto reconocimiento al esfuerzo del hombre del campo con el premio a productor del año 2015-2016. ¡Felicidades! Nuestra producción nacional está en buenas manos. En manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¿Cuál es el trabajo más grande en el mundo? ¿El trabajo más grande en el mundo? ¿El trabajo más grande en el mundo? Esa es una buena pregunta. ¿Es un trabajo donde estaría involucrado en ayudar a personas? Esa sería la más importante. Es tiene que ser algo más importante, creo que. Es un trabajo más grande en el mundo. Es un trabajo más grande en el mundo. Es muy difícil de decir. Cada persona tiene diferentes ideas de cada persona. Es un trabajo más grande en el mundo. Es una mejor producción para que no tengamos que preocuparnos por nuestra comida favorita. Los productores agropecuarios cuidan de la tierra que cultivan, la protegen para que podamos aprovechar la belleza de la naturaleza ahora y en el futuro. Los productores agropecuarios se levantan temprano para cuidar sus cultivos, para que puedas tener una alimentación sana y desempeñar tu trabajo, sea cual sea. Podés contar con los productores agropecuarios. Sí. Es difícil. Sí. 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 Allá a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. La 45ª Feria de Veraguas te invita del 17 al 22 de febrero a este gran evento. Una feria familiar en donde encontrarás diversión, artesanías, juegos mecánicos y mucho más. Ven y aprecia nuestra exhibición pecuaria con juzgamiento de las diferentes razas de ganado, festivales bailables, competencias de lazos y entretenimientos para grandes y chicos. La Feria de Veraguas, un evento agropecuario, artesanal, industrial y turístico. Te espera del 17 al 22 de febrero en Soná. ¡No faltes! Luis Montero es un joven emprendedor coclesano que decidió poner en práctica lo que enseñaron en el colegio y lo que aprendió con su padre. En La Pintada desarrolló un proyecto de hortaliza no tradicional. Su experiencia y tenacidad lo ha convertido en el mayor productor del área de cultivos como la berenjena, miahú, calabaza, fucá, habichuela hindú y otros rubros muy apreciados por la cocina asiática. Está en sus planes incorporar nueva tecnología, aumentar la superficie de producción, mejorar el manejo post cosecha y hacer más eficiente la distribución y mercadeo de su producción. Con el Banco Nacional aumentaré mi producción. Luis Montero es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a Echos del Agro, la voz del productor, informando y defendiendo al sector agropecuario. ¡Nenito Vargas y familia te invita a su tradicional hierra el domingo 28 de febrero! ¡Habrá hierra libre! ¡Pul, campeonato, murgas, tamborito, cantadera, mejorana, Raquelita Castillo, Bebito Vargas, Lili Samaniego, Miguelito Cano, guitarra de los hermanos Huerta y en la noche, Desde las 8, ¡Nenito Vargas, Sammy Sandra Saldobal y Osvaldo Ayala! ¡Ya lo sabes! Domingo 28 de febrero, la tradicional hierra de Nenito Vargas y familia, en ya no fuera el cocal de las tablas. ¡Te esperamos! ¡Ajá! Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional el Brangus, la raza fuerte del trópico. Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne, estas y muchas ventajas más te las da el Brangus. ¡Lámanos! Tenemos el mejor pie genético de la región, con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos. Ganadera JJ Agro, productores de Brangus, la raza fuerte del trópico. Toro Track, todo para su finca en un solo lugar. Contamos con toda la clase de equipos para preparar la tierra, para preparar alimento para ganado, equipos para semiprocesar granos, equipos para darle lluvia a tu tierra, equipos para granjas y para el manejo de animales y mucho más. Recuerde, Toro Track tiene todo el equipo para su finca en un solo lugar. Visítenos en nuestra sucursal de Divisa, frente al tránsito y en Panamá, sobre la vía Tucumén. Llámenos a Toro Track al 233-6080, 233-6080. Recuerde, Toro Track resuelve las necesidades de su finca, todo en un solo lugar. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Presenta, Proyecto Ipagal, fomentando la producción láctea de Panamá. Toda explotación ganadera debe contar con un adecuado sistema administrativo que nos permite identificar las oportunidades de mejorar que tiene nuestra actividad. Con esta información podemos determinar en qué áreas de la producción debemos realizar las inversiones para optimizar el retorno económico. Las inversiones que se hagan a nivel de la producción lechera sean mucho más con precisión para así asegurar, digamos, mejores resultados en lo que es la producción, productividad y la rentabilidad de los productores. sentimos que la producción de leche y está así demostrado, es uno de los rubros que más se ha sostenido en los últimos 10 años en este país y por eso que nuestra intención es seguir favoreciendo porque esto es un sistema de producción de leche familiar donde todos realmente participamos. ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS-3383 de ETAO, AgroSciences? Me dedico a la producción de maíz hace más de 5 años y actualmente estamos con lo que es la comercialización del grano a la parte agroindustria, lo que es el pilago de maíz para lo que es tortillería y manejo de industrias. Esta zafra que pasó, trabajé 68 hectáreas de maíz rojo aquí en Villalurde y 42 en corregimientos aquí alrededor. Estoy trabajando con la semilla DAS-3383 por la calidad del grano, de calidad molinero, un grano rojo, muy cotizado en el mercado, además que es resistente a los climas secos que tenemos nosotros aquí, muy resistente a la sequía y en el momento de la cosecha la planta se mantiene aún con firmeza. Sí, claro, yo recomiendo aquí a las amistades mías que siempre en esta variedad debido a la calidad que nos presenta y el rendimiento en el campo que nos está brindando. Sí, ha mejorado el rendimiento en el momento de pilar y los clientes que se les vende maíz pilado, les gusta la coloración de la misma masa e incluso hasta el mismo sabor de maíz sabe diferente a las otras semillas. Dao AgroSciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Dao AgroSciences, felicita a Ganadera Cañasillas y a Jaime Chen por haber obtenido el más alto reconocimiento al esfuerzo del hombre del campo con el premio a productor del año 2015-2016. ¡Felicidades! Nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación La mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá ¡Grande como tú! Esta actividad lechera es una actividad que ha incluido productores que ha ido cada vez haciendo que se convenzan cada persona en la comunidad de dedicarse a esta actividad tan noble que es la actividad de la producción de leche Yo mismo principié con unas dos vaquitas entregábamos a los lecheros vivíamos así años con los lecheros que cargaban los carros y se llevaban entonces ellos venían y cargaban leche a lo que ellos quieren a lo que ellos tenían alcance Nos unimos casi hace 10 años por la necesidad en ese tiempo que nosotros la leche no nos llevaban los sábados y domingos no nos compraban solo de lunes a viernes y a un precio que no era el correcto Independientemente de un productor con 20 litros, con 30 litros era difícil comercializar y difícil es más fijar un precio en el litro de leche pero si es que nos unimos como lo hemos hecho uniéndonos 20, 30, 100 productores acopiando la leche en un solo lugar tenemos más fuerza El momento en que viene esta nueva estructura centros de acopio ellos comienzan a ingresar al circuito económico comienzan a vender su leche comienzan a tener seguridad de compra comienzan a desarrollarse a educar mejor a sus hijos a tener mejor salud realmente se generó un círculo virtuoso muy importante Los centros de acopio agrupados todavía estaban relativamente dispersos y los dirigentes pensaron muy sabiamente en crear una organización una compañía que permita que todos estén agrupados bajo ciertos objetivos de lineamientos específicos y eso es Campi Norte Campi Norte comienza prácticamente con la formación de centros de acopio que estamos hablando de 2003 no nos definíamos por una cooperativa, corporación al final nos quedamos con compañía porque pensamos que es la única forma de irnos adueñando de las cosas y poder traer incluso maquinaria productos para mejorar nuestros cultivos nuestras vacas y que nuestra leche persiste en el tiempo hemos visto que somos poder en grupo solos no podemos hacer nada no podemos cambiar nuestra mentalidad no podemos cambiar nuestras costumbres entonces ese es el beneficio de estar con Campi Norte y cuando tenemos un problema de escasez de leche excedentes de leche estamos unidos y decimos no, nosotros aquí estamos el referente queremos un mejor precio trabajamos en calidad pero todos hablando un mismo idioma para mí primeramente yo he visto que uno a veces se aprende también y de eso de esos aprendizajes de cruces de información de vivencias de diferentes partes como nos reunimos como centros de acopio algunas lo acogemos y hacemos práctica en nuestras propias organizaciones nosotros también cambiamos lo que estamos mal tratamos de rectificar esas ventajas nos ha dado como Campi Norte cruzar vivencias de diferentes lugares y para nosotros podernos ir fortaleciendo y hacer las cosas bien desde Campi Norte hemos podido tener el proyecto financiado por la CTB por el PDRN Consejo Provincial municipios juntas parroquiales que han sido también aliadas a este proyecto hemos podido capacitar al productor con buena genética y logrando buenas prácticas de orden se logró como Campi Norte un proyecto que igual nos ha fortalecido y estamos beneficiándonos de ese proyecto si nos ha dado un mejor realce este año si nos ha ido un poquito mejor gracias a esos apoyos a la colaboración de diferentes entidades públicas o privadas que nos van a ayudar estamos en mejores condiciones antes nos fijábamos más en la cantidad de leche que daban nuestras vacas hoy en día ha cambiado ahora pensamos de que tiene que ser calidad realizamos esta es donde de donde revisamos la acidez es el alcohol la pistola donde puedo controlar y estoy determinando de que está bien y luego le voy a hacer el peso es por ejemplo para detectar de que esté bien la leche que sal de pronto no hay agua si nos han capacitado por medio de eso nosotros tenemos la leche de calidad o sea nuestro el enfriamiento es de calidad entonces ahorita lo que están pagando es por la calidad de leche fue difícil al principio la gente no creía en este trabajo asociativo en unirnos realmente fue muy difícil pero como ha ido pasando el tiempo hemos ido logrando la credibilidad de la gente en poder asociarse esto nos ha permitido también de que en este proceso podamos ir siendo más creativos tenemos una tienda de insumos comestibles tenemos un almacén de insumos veterinarios la gente dentro de la quincena lleve sus productos y son descontados ya de sus pagos de la leche es un servicio que hemos podido dar nosotros a los productores de leche al momento la comercialización de nuestra leche es muy buena como estamos agrupados como tenemos un gran volumen que estamos hablando hasta 60 mil litros de leche tenemos dos plantas matrices que podría decirse importantes una que sería floral que se encuentra en Inbabura y la otra la más grande que sería la del ordeño que nos lleva la mayor parte del producto el poder de negociación ha cambiado muchísimo ya no es que cada centro manda sus 4 mil litros de leche 3 mil litros de leche ahora la empresa que nos lleva ya decimos que se van 50 mil litros de leche que a la otra empresa se van 10 mil litros de leche entonces ese poder también es que nos tomen mucho en cuenta y podamos nosotros reafirmarnos en este mercado de la leche ya no es volátil ya no es que hoy día me llevan y mañana no me llevan como antiguamente nos pasaba no me llevan Una gran cantidad de la leche que viene a esta planta está producida en la zona de Cayambe y es producida por los centros de acopio que están agrupados en la compañía Campi Norte y todos los días traemos la leche de los productores de esa leche se procesa en esta planta normalmente la leche va para programas de gobierno mucha de la leche se utiliza en el desayuno escolar Al ser la leche un producto altamente vulnerable porque es rica en nutrientes puede ser deteriorado por microorganismos por lo tanto nosotros tenemos establecido un plan de aseguramiento de calidad desde nuestros centros de acopio donde se hacen pruebas preliminares de calidad el producto se libera, es transportado a la planta una vez que llega a la planta hacemos análisis como materia prima nuevamente hacemos una serie de análisis complementarios en planta que nos permiten garantizar la calidad y la inocuidad de los productos que obtenemos en planta el tiempo ha cambiado ya no es como los tiempos anteriores que no teníamos ingresos dentro de nuestras comunidades y por eso los jóvenes migraban hacia otros lugares porque no habían ingresos económicos hay familias que el papá trabajaba en la ciudad y la esposa se quedaba aquí en la comunidad ahora ya no, sucede todo lo contrario las familias ya están reunidas porque con la leche tenemos un ingreso económico que sí sustenta para que la mamá y el papá estés a cargo de las vacas y de toda la familia la producción de la leche es un apoyo muy importante para mí y para mi familia porque gracias a eso estoy continuando con mis estudios profesionales y me gusta el campo, me gusta mucho el campo voy, estudio de lunes a viernes los fines de semana regreso y nuevamente ayudarles aquí en el campo también eso es lo que yo hago la actividad de la producción de leche realmente nos ha permitido esa estabilidad esa estabilidad de compra porque producimos todo lo que producimos nos compran los 365 días del año eso es importante para el productor porque se sienten protegidos porque saben que van a vender yo pienso que el otro paso ya es la industrialización la comercialización de nuestros productos una cadena completa que lo podemos lograr para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural la 45a feria de veraguas te invita del 17 al 22 de febrero a este gran evento una feria familiar en donde encontrarás diversión artesanías, juegos mecánicos y mucho más ven y aprecia nuestra exhibición pecuaria con juzgamiento de las diferentes razas de ganado festivales bailables, competencias de lazos y entretenimientos para grandes y chicos la feria de veraguas un evento agropecuario, artesanal, industrial y turístico te espera del 17 al 22 de febrero en Zoná no faltes Luis Montero es un joven emprendedor coclesano que decidió poner en práctica lo que enseñaron en el colegio y lo que aprendió con su padre en la pintada desarrolla un proyecto de hortaliza no tradicional su experiencia y tenacidad lo ha convertido en el mayor productor del área de cultivos como la berenjena, miahú, calabaza, fucá, habichuela hindú y otros rubros muy apreciados por la cocina asiática está en sus planes incorporar nueva tecnología, aumentar la superficie de producción mejorar el manejo post cosecha y hacer más eficiente la distribución y mercadeo de su producción con el Banco Nacional aumentaré mi producción Luis Montero es un productor que avanza Banco Nacional de Panamá grande como tú en breve regresamos con Sector Rural Gracias a Echos del Agro La voz del productor informando y defendiendo al sector agropecuario Nenito Vargas y familia te invita a su tradicional hierra el domingo 28 de febrero habrá hierra libre Pul, campeonato, murgas, tamborito, cantadera, mejorana Raquelita Castillo, Bebito Vargas, Lili Samaniego Miguelito Cano, guitarra de los hermanos Huerta y en la noche desde las 8 Nenito Vargas, Sammy Sandra, Saldobal y Osvaldo Ayala Ya lo sabes Domingo 28 de febrero la tradicional hierra de Nenito Vargas y familia en ya no fuera el cocal de las tablas Esperamos ¡Ajá! Ganadera JJ Agro en Chiriquí tiene para todos los productores a nivel nacional el Brangus, la raza fuerte del trópico Si en tu actividad ganadera necesitas ganancia, peso, precocidad y calidad de carne estas y muchas ventajas más de las da el Brangus ¡Lámanos! Tenemos el mejor pie genético de la región con toros, novillas, semen y embriones disponibles para todos los amigos ganaderos Ganadera JJ Agro productores de Brangus, la raza fuerte del trópico Toro Track Todo para su finca en un solo lugar Contamos con toda la clase de equipos para preparar la tierra para preparar alimento para ganado equipos para semiprocesar granos equipos para darle lluvia a tu tierra equipos para granjas y para el manejo de animales y mucho más Recuerde Toro Track tiene todo el equipo para su finca en un solo lugar Visítanos en nuestra sucursal de divisa frente al tránsito y en Panamá sobre la vía Tucumán Llámenos a Toro Track al 233-6080 233-6080 Recuerde Toro Track resuelve las necesidades de su finca todo en un solo lugar FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presenta Proyecto Ipagal Fomentando la producción láctea de Panamá Un análisis de suelo previo a la siembra de pastos es de gran beneficio para nuestro sistema de conservación de forrajes ya que el mismo reflejará las características de fertilidad del suelo y determina el tipo de pasto que mejor se adapta además nos permite identificar los fertilizantes necesarios para un adecuado desarrollo de la planta Yo siento que es de sumo provecho para nosotros que prácticamente pues vivíamos huérfanos por decirlo así utilizar cualquier término por lo menos de asistencia técnica que hoy verdad que es lo que más estamos teniendo de convivir, de compartir en un grupo seleccionado tanto de Ipagal como de la FAO para los menesteres que en realidad nosotros vivimos cada día Tao AgroSainse felicita a Ganadera Cañasillas y a Jaime Chen por haber obtenido el más alto reconocimiento al esfuerzo del hombre del campo con el premio a productor del año 2015-2016 ¡Felicidades! Nenito Vargas y familia te invita a su tradicional hierra el domingo 28 de febrero ¡Habrá hierra libre! ¡Pul! ¡Campionato! ¡Murgas Tamborito! ¡Cantadera Mejorana! ¡Raquelita Castillo! ¡Bevito Vargas! ¡Lili Samaniego! ¡Miguelito Cano! ¡Guitarra de los hermanos Huerta! Y en la noche Desde las 8 ¡Nenito Vargas! ¡Sam y Sandra Saldobal! ¡Y Osvaldo Ayala! ¡Ya lo sabes! Domingo 28 de febrero la tradicional hierra de Nenito Vargas y familia en Llano Fuera el Cocal de las Tablas ¡Te esperamos! ¡Ajá! ¡Guitarra de los hermanos Huerta! ¡Guitarra de los hermanos Huerta! ¡Guitarra de los hermanos Huerta! Amén. 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 ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS-3383 de Dao AgroSciences? Me siento satisfecho con el maíz nuestro que nos trae este hombre de Dao, que es el 3383. Una semilla muy buena que nos salió en el campo de rendimiento por hectárea, muy buena. Y además de eso, un rendimiento superior a toda la clase de otro maíz que viene pilado. Es un maíz que nos da un rendimiento que quizás me quede, no digo las cifras, pero desde que digo que es superior a la competencia, porque es bueno. Y estoy seguro que yo me atrevo a salir a competir con las competencias, porque sé que voy a llevar una calidad buena de primera y bueno, es como uno dice, pero si yo no hubiera estado sacando una calidad buena, yo no me meto a competir, porque me quedo atrás y voy a salir mal. Así que de salida fue una planta bastante fuerte, una planta gruesa, tenía buenas raíces. Como decimos cuando estaba comenzando a cangrejear, echando para ella agarrarse, una planta, ella la mazorca la dio a una altura uniforme y todo, buena mazorca, buen maíz, el color, el grano, que esa es otra, que para la apiladora tiene que ser algo bueno, para poder que le den buen rendimiento a la apiladora. Yo si siembro el maíz, nosotros mismos lo sembramos y sabemos que tenemos en los tanques. Tenemos calidad, así que, y más con este maíz que hablamos de fertilizante superior, es un maíz pues que se mantiene todo el año y nos da un buen rendimiento, que es lo más importante. DAO AgurSciences, soluciones para un mundo en crecimiento. La 45ª Feria de Veraguas te invita del 17 al 22 de febrero a este gran evento, una feria familiar en donde encontrarás diversión, artesanías, juegos mecánicos y mucho más. Ven y aprecia nuestra exhibición pecuaria con juzgamiento de las diferentes razas de ganado, festivales bailables, competencias de lazos y entretenimientos para grandes y chicos. La Feria de Veraguas, un evento agropecuario, artesanal, industrial y turístico. Te espera del 17 al 22 de febrero en Zona. ¡No faltes! ¡Vamos! 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 FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. ¡Vamos! ¡Vamos! FAMOR Tecnología, un banco que cree en el productor nacional. Y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.